Música Que tal amigos de Monche VIP para The Extremo Extremo Hoy estamos aquí en el Washington Park Y me acompaña Madeline D.R. Santiago Nayib, venita con tu pelita Disfrutando como invitada especial de este reportaje Y la verdad es que Nueva York es una ciudad impredecible Y estamos aquí con un propósito especial Explícale por favor a la gente de Extremo Extremo Ok, aquí en este parque va a suceder lo siguiente Vamos a bailar el famoso baile del coreano El baile del caballo Nayony, con tu inglés perfecto ¿Cómo es que se dice el baile del caballo en inglés? Gangnam Style Exactamente De PSI Que es un rapero coreano Que precisamente el detonante en República Dominicana Fue el programa de Extremo Extremo Y a raíz de esto ya hay concursos del baile y demás Y aquí, estamos aquí en un llamado especial por las redes sociales Que secreto me parece Fue lo que le llaman flash mouse Que es, ponen un anuncio en Facebook o en Twitter Y entonces la gente se reúne aquí Supuestamente, las autoridades no saben nada Y aquí se va a armar un baile Ya tú sabes del caballo Que la burra va a tener la corta Así que, Nayony, ¿qué tú crees? Vamos a bailar un chingo el caballito Yo vine lista, mi amor Lista Así que ya ustedes saben, no se lo pueden perder En minutos estaremos entonces bailando en esta coreografía Aquí en este parque maravilloso Nayony, ¿y si nos trancas aquí? ¿Podemos hacer programa después? Bueno, ¿qué te digo? Ya lo sabes Hoy vamos a bailar el baile del caballo Encondido con una multitud que está ahí Que no sabe nada Y con estas jóvenes preciosas Gringas, bohemias, cantando Nayony, canta un chingo usted, venga Va a seguir De Extremo Extremo ¡Suscríbete al canal! ¿De México? De México, usted también Uh, here, America Espeque Parno, America, whatever you want Vino, habla, español, America Ah, you American? Yes, Egypt Egypt, yeah Okay, ¿usted bailó este asunto del canvastá? Ah, sí, nosotros estamos ahí parando y todo eso Era muy bueno Okay, a ver, dance Dance, canvastá, yeah Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!